¿Qué es el costo o esfuerzo desproporcionado? Un avalúo puede llegar a ser supremamente tan costoso que podría salirse de las manos de una entidad. Un hecho, un traslado a una zona muy lejana y hacer un levantamiento de una información podría implicar un esfuerzo demasiado alto. Entonces, cuando una entidad, una empresa, no puede hacer algo porque le cuesta mucho dinero o porque el esfuerzo para llegar al dato es muy grande, puede, a través de las revelaciones, mencionar y justificar por qué no se hizo. Podrían ir muy de la mano elementos tales como costo o beneficio, el principio de impracticabilidad o incluso el costo o esfuerzo desproporcionado. Son elementos, facilidades para las empresas para no generar exigencias más allá de lo que una empresa puede dar. Bien manejados son muy buenos, mal manejados podrían tener repercusiones.